Buenos Días Buenos Días ¿Los beneficios del masaje facial? ¿A quién va dirigido? ¿A quién se lo puede realizar? ¿Cuál es el enfoque? Y sobre todo, ¿en qué nos ayuda? Mi estimada Jailen, bienvenida. Comentanos por favor acerca del masaje facial. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del masaje facial, ¿verdad? El masaje facial es una técnica milenaria en el área de las terapias naturales. Este balbado, ¿verdad? Para las personas que sufren algún tipo de enfermedad, ¿verdad? En los tiempos de antes se utilizaba bastante. Los chinos, los japoneses, ¿verdad? Trajeron estas prácticas que se han venido desarrollando y ahora es algo un poco más común con preparación, con estudio. Se realizan personas que sufren a veces de parálisis faciales. Es una práctica que se realiza ya sea con un poquito de aceite natural, esencial, que se agrega también a la aromaterapia al mismo tiempo. Es una técnica que ayuda básicamente a eliminar bastantes líquidos. Ok. Qué interesante lo que estás mencionando, porque mencionaste que esto también puede, obviamente, a aquellas personas que sufren una parálisis facial. Es lo que a todo el mundo se le viene la idea de los beneficios del masaje facial. Pero también conocemos muy bien que muchas personas sufren de paracentesis. El hecho de comenzar a sentir como bastante hormigueo en ciertas áreas del rostro, el sentir que no tienen, no sienten ese sector del rostro o de la cara. Y no es porque están sufriendo una parálisis, sino es por el estrés, por diferentes circunstancias en el momento que pueden estar pasando. Y se manifiesta en esta área del rostro o en nuestra cara. El masaje facial ayuda a esto, a evitar esto. Así es, así es. Ayuda muchísimo. Como tú bien comentas, ¿verdad? Cuando siento un hormigueo, un leve adormecimiento o el ojito. No sé si has visto ese caso. Sí. Que hay personas que como que le dicen, te está bailando el ojito. O lo tienes un poquito más guiñadito para un lado. O lo han inflamado. A veces causa de eso. Podemos asociarlo también por la neuralgia. Ok. Dolores de cabeza. Dolores de cabeza intensos, que afectan lo que es el área del rostro, bajaste el cuello. Entonces, recomendamos bastante lo que es un masaje facial. Ok. Estamos hablando entonces que el masaje facial no solo va dirigido a circunstancias que la persona ha sufrido como una parálisis. Sino también, esto va dirigido a aquella persona que puede estar en un aspecto de su vida laboral que es muy estresante y que por lo menos una vez a la semana se puede llevar a cabo este tipo de terapia. O cada cuanto una persona que sabe que en ciertos momentos sufre de mucho estrés para evitar que le llegue a dar este tipo de manifestaciones en el rostro. Y ya lo decía, vos, que algo que mencionaste y que muchos hemos en su momento notado o sentido, que es el ojo, sentimos que se nos está moviendo la gente. Nosotros no lo sentimos, pero la gente mira como que se está moviendo el párpado o que tenemos inflamado en ciertas áreas de nuestro ojo o que sentimos adormecimiento en ciertas áreas también de él. Es cuando obviamente miramos que el estrés se manifiesta por ese sector de nuestra cara o dolores de cabeza. Cada cuanto una persona se puede realizar este tipo de masaje facial. Bueno, una persona que está expuesta a un estrés, ¿verdad? O sea, por el trabajo, por situaciones emocionales, se lo puede realizar de una a dos veces por semana. Es lo más recomendable. También tenemos que ver el lado estético también. También el masaje facial lo trabajamos por manera estética. Ah, ok, también. Para todas las damas, todos aquellos amigos inteligentes. Esto en la parte estética, ya pasamos de la parte médica. ¿Cómo la parte estética? ¿En qué te ayuda el masaje facial? El masaje facial lo podemos utilizar como drenaje para ayudar a las personas a que desinflame el rostro, a aminorar un poco lo que son las líneas de expresión, las bolsitas que se nos hacen tal vez por desvelo debajo de los ojos, los rasgos que son bien pronunciados en el rostro. Entonces, el masaje nos ayuda bastante a eso. Incluso después que realizamos una limpieza facial, terminamos y culminamos con un masaje. Ok. Con un masaje terapéutico para que le ayude al paciente, ¿verdad? Que después que recibió su procedimiento de limpieza facial, reciba un relajante masaje facial. Ok. Estamos hablando que para aquellas personas que tienen unos puntitos negros en el rostro, no se estén tocando el rostro. Por favor, vayan con expertos en la materia. Así es. Van a hacer una limpieza facial y a la vez van a ayudarle después con un masaje facial que le va a permitir que usted se sienta un rostro más fresco. Así es. Para todas aquellas o aquellos que ya miran las patitas de gallo que le dicen, pues también el poder llevarse a cabo este tipo de terapia. Ahora, te consulto. Una persona que, por ejemplo, se acaba de realizar un tipo de retoque para seguir hablando de la parte estética. Como botox en los labios, hay una gente que se le pone en otras áreas del rostro, en los pómulos. ¿Es bueno luego de esto realizarse un masaje facial a los días, ya cuando ya está más adecuado lo que se acaban de realizar o no? Bueno, eso tendría que consultarse directamente con la persona que le hizo el procedimiento. Tú sabes, no todos tenemos el mismo metabolismo, no sé cómo está reaccionando el paciente, pero sí le ayudan muchísimo. Ya después, una semana, ocho días después, les ayuda, ¿verdad? Porque todo procedimiento después necesita un seguimiento. Sí. Entonces, eso les ayuda a eliminar líquidos que tal vez se le acumulan en la ojera, en los pómulos y el rostro pues va recibiendo un tratamiento un poco más natural y no tan invasivo. Entonces, estamos hablando entonces que el masaje facial, amigo televidente, usted lo puede llevar de manera estética o de manera medicinal para poder tener una mejor calidad de vida y evitar estas situaciones que ya Healy mencionaba. Muy interesante el hecho del adormecimiento en ciertas áreas del rostro, la parálisis, obviamente, que es lo que uno quiere evitar. Cualquier situación también en aspectos con el dolor de cabeza. Si usted sufre bastante dolor de cabeza, es mejor realizarse por cada cierto periodo. Un masaje facial, como ya mencionaba Healy, de dos veces a la semana o con el tiempo adecuado que el especialista le puede mencionar. Healy, ¿a partir de qué hace puede hacer una persona de un masaje facial? Bueno, eso, los niños. ¿Desde los niños? Sí, los niños pueden realizarse un masaje facial. A los niños les encanta. Ya hemos atendido, ¿verdad? Niños, no crean, se estresan también. Nuestras bendiciones se estresan. Y llegan al punto hasta quedarse dormiditos cuando se le practican un masaje de niños, adolescentes, personas mayores. No hay ninguna prescripción que evite darse un masaje facial. Ok. El masaje lo hacen con... Ya nos quedan dos minutitos Healy, solo para explicar nuestro medio ambiente. El masaje esto lo hacen acompañado de lo que es el masaje. Esto va con crema, aceite. Esto es también el lugar donde lo llevan a cabo aromaterapia musical. ¿Cómo es el ambiente, el entorno? ¿Cómo tiene que ser? Un ambiente totalmente relajante. Si se le pone una musiquita un poco suave, ¿verdad? Al momento, una luz un poco atenuante, veladora, incienso es importante, ¿verdad? También ponemos en práctica la aromaterapia con un aceitito ya sea neutro, un aceitito agradable al paciente. Nosotros se les pregunta, ¿verdad? En este caso, y que no sea irritante a la piel. Tenemos que tener en cuenta eso, que para realizar un masaje facial, tenemos que tener en cuenta de que no es un aceite agresivo que irrite la piel. Eso es muy bueno, ese es un punto muy importante. Healy, ¿dónde está atendiendo para que nuestros mismos clientes puedan abocarse y hacer su cita y perfectamente el poder tener este tipo de terapia facial para no solo en la parte estética, sino en la parte medicinal? ¿Cómo te pueden contactar? Nos encontramos en Miraflor, de donde fue el Munich, dos cuadras y media hacia arriba, la clínica Bichanti. Excelente. Ahí está apareciendo el número de nuestra estimada terapeuta corporal en la parte facial, como es Healy, que le está ahí dando la información. Y ahí están apareciendo los números en pantalla, para que usted perfectamente pueda también llamar y hacer su cita. Bueno, Healy, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá, de la verdad, de esta información. Y nosotros nos queremos despedir como es este día tan especial. Ahí, házeme un acercamiento, mi estimado Héctor, a nuestra Virgen María, a la Reina de Nicaragua, porque estamos hoy conmemorando a la Virgen María. Hoy todos los nicaragüenses estamos con la Purísima. Y mañana, pues, el Día de la Inmaculada Concepción de María a nivel global. Pero hoy, en cada hogar nicaragüense, estamos cerrando lo que es la Purísima. Unos conmemoran la Purísima, otros cierran el novenario, y mañana culmina lo que es el novenario. En fin, todos hoy, desde las 4 de la tarde, salen a diferentes puntos en la capital a poder gritarle a la Virgen y el poder cantar todos estos cantos preciosos marianos y llevarse su gorra tradicional, actual, en fin. Es por eso que nos vamos a despedir con este grito, mi estimado Héctor y mi compañero. ¿Oíste? ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡María de Nicaragua! ¡Nicaragua, María! Nos vemos, lo espero el viernes 8 en punto de la mañana y en Buenos Días, Nicaragua.